La bisolita en la playa Tenía su piel fragante, dotada de las almendras ¡Qué bonita flor! De su boquita, la abejita voló A su colmena, la cigarra lloró Con honda pena, y en mi labio dejó Sabor al vendrá, sabor al vendrá ¿Qué sola que está la playa? ¿Qué triste que está la arena? Desde que se fue del huerto, mi reina de las abejas Mi noche no tiene luna, es solita y sin estrella Mi copa sabea, dulce, perfume de las almendras ¡Qué bonita flor! De su boquita, la abejita voló A su colmena, la cigarra lloró Con honda pena, y en mi labio dejó Sabor al vendrá, sabor al vendrá Sabor al vendrá Sabor al vendrá Gracias por ver el video